Señoras y señores, muchísimas gracias gente bonita de Ayutra de los Libres, muchas gracias. Permítame presentar a cada uno de los muchachos que integramos la agrupación siglo XX. En los metales, en la trompetita, nuestro amigo Jacob de la bella tierra busca. En el tenor, nuestro amigo Manuel y en el sax alto, el amigo Sergio Córdoba Ramírez. Presentando también en las congas electrónicas, Chely, nuestro amigo Juanito. Y en la batería, de la bella tierra musga de Tlacuachistlahuaca, nuestro amigo Roberto de Jesús Candelario. Presentando también de Coachuapa, en la guitarra, nuestro amigo Luis. Señoras y señores, haciendo un paréntesis en los músicos del siglo XX. Un hombre que estamos cumpliendo su sueño y saliendo de un gran problema de salud. Y lo tenemos aquí con nosotros, nuestro amigo Juan de Chacalapa. Juan Hernández. Cumpliéndole el sueño y haciéndoselo realidad de ser nuestro nuevo bajista del siglo XX. Y esas palmas son para él. Gracias. Señoras y señores, presentando también. Y acompañando a mi padre, al señor Isidro de la Cruz Santiago, desde 1989, la voz del señor José Luis Javier Hernández. Buenos días. Buenos días, mi gente. Ojalá que se le haya pasado de lo mejor de lo mejor. Queremos presentar también el hombre que acaricia a las hueras, las blancas y las rubias. Él es Isidro Emanuel Junior. Gracias, gente bonita. Y agradeciendo también a un gran amigo que nos tuvo el contacto a nuestro amigo Cristian Nava, familia Nava. Y agradeciendo también al ingeniero Tirso y a todo su escuadrón aquí en Ayutla de los Libres. Presentando la voz de los corridos desde 1989. La voz de los corridos. El señor Isidro de la Cruz Santiago Ayutla. ¡Qué bonito, mi gente! Felicidades que la estén pasando. ¡Chévere, chévere! Uno de los grupos más humildes de la Costa Chica de Guerrero y Huacaca, siglo XX. Para su gran amigo el profesor también. Y a mi casa lo acompaña. Señoras y señores, muchas gracias. Ese tema se llama... ...música del siglo XX. ¡Puestran amigo el ingeniero! ¡Nosotros con esto vamos por terminar con el control de actuación! Y esperamos haya sido de su agrado. De Ometepec, Guerrero. La perla de la Costa Chica. Y bajo la dirección del señor... ...Isidro de la Cruz Santiago. Grupo Siglo XX. ¡Buenos días! ¡Y ese pinche grito! ¡Buenos días! ¡Gracias, Ayutla! ¡Los queremos un chingo! Y nos vemos ahí próximamente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Otro tema! A mi amigo Moe. Con mucho cariño. Te queremos adivinar. Se llama y dice puño de tierra para mi gente de Ayutla. ¡Dice! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!